Vista, tarjeta de amonestación, me parece que el silbante hace bien. Y todos tranquilos hasta el momento, ya cruzamos los 15, la primera parte, atención, viene Jair con la posibilidad del primero, Jair tiene el primero, el disparo, ¡gol! ¡Gol! El Zacatepec en un error grave en la salida del Atlético San Luis, Jair García aprovecha, se queda con la pelota y ante la salida de Poncho Blanco, manda un servicio a la red y el Zacatepec gana 1 por 0, increíble, increíble Santiago Puente, el error en la salida del San Luis lo capitaliza de manera correcta, Jair, los cañeros están al frente. Está increíble el error garrafal de Abraham Stringel, que es el que termina por intentar despegar, tocó con Arellano y este es Jaime Correa, que le da calma y pide los movimientos, van a jugar por el lateral, por izquierda, que es Arellano, que mete centro, García, la pelota queda, Olascuaga, ¡gol! ¡Gol! De los cañeros, Luis Olascuaga, camiseta 15, el servicio, sector izquierdo de Juan Carlos Arellano, peinaba Jair García, la pelota quedaba la deriva y apareció Lascuaga para ser el segundo, darle tranquilidad a esto, Miguel González. Qué buen servicio, por el costado de la izquierda, ha tenido mucha amplitud y profundidad este equipo y ahora finalmente en la zona de definición logran nuevamente después de un error porque no hay una buena cobertura defensiva, no hay un buen rechazo, ahora sí está atento Lascuaga, ya se la debía el partido, me parece, al 15 de los... Le va a pegar el de pelos pintados, Jair García, quien ganará la batalla, apreciado Jair García, segundo brasileño que ha tenido buena participación, el esférico con Murguía le va a pegar al arco, golazo, 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 descontó San Luis a través del derechazo, el derechazo de este hombre, me parece, al final Rafa Murguía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!